...ciudadanos, que por supuesto van a participar los políticos que hemos votado por el no. Queremos pedir y exigir como único punto, si vale término, entre diferentes cariños que deben hacerse el mismo día y a la misma hora, el 21 de febrero a las seis y media de la tarde, en todo el país, para pedir y exigir el respeto al voto ejercido en las urnas. El pueblo mayoritario dijo no, y no solamente con el 51%, lo dijo con el 75%, y eso lo sabe el movimiento al socialismo. ¿A qué le teme el movimiento al socialismo? A que estas marchas empiecen a salir y a demostrar el rechazo a las políticas prorrogativas, dictatoriales, abusivas, arbitrales, corruptivas de Evo Morales. Entonces, están sacando contramarchas en clara condición de enfrentamiento. Yo quisiera pedir a los masistas que cuando ellos se reúnen, se marchan, hacen algo, nunca la oposición ni la ciudadanía les ha molestado. Ellos pueden hacer sus marchas cuando les dé la gana. Ellos ya han festejado su día de la revolución, por no decir de la revolución. Después han festejado su día 22 de enero. Entonces, nosotros lo único que estamos, no tenemos nada que festejar, sino que exigir respeto a la ciudadanía y al voto ejercido en las urnas. Respeto al artículo 6 de la Constitución. Respeto al artículo 172, inciso 1 y 13 de la Constitución. Exigirle al presidente, porque si él está acostumbrado a pisotear la Constitución, exigimos que por lo menos al soberano no lo vaya a simplemente a pisotear, porque de él, del soberano, nace su poder público, político, económico y todas las atribuciones que le da la propia Constitución. Por eso pedimos que al ministro Ferreira, a Rara y a todos los que están sacando de sus movimientos sociales, vayan a hacer, si quieren hacer su contramarcha, pero tienen por objetivo enfrentar. Impedir que la población empiece a salir masivamente, a amedrentar a la población. Nosotros exigimos que la población, no exigimos pedidos.